El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer la captura de alias Metra y Jairo, quienes serían los responsables del homicidio de un hombre de 27 años de edad, además de que dos personas más resultaran heridas en días pasados. El hecho ocurrió en el municipio de Puerto Boyacá. Donde se presentó un caso de homicidio, una persona de 27 años en vía pública, quien presentó una herida por arma de fuego que le causó la muerte en el hecho. De esa misma situación quedaron dos personas lesionadas del mismo caso por arma de fuego, afortunadamente sin gravedad. Pero lo importante aquí de resaltar es que nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el comandante del distrito, el comandante de estación, reaccionaron de manera inmediata y lograron la captura de dos delincuentes que habían cometido el hecho. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer detalles del prontuario delictivo de las personas capturadas. Conocido con el alias de Metra, esta persona presenta anotaciones por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, un hecho trascendental que se nos sucede en el municipio de Puerto Boyacá y un arma traumática con la que cometieron el hecho anteriormente. Los capturados, según las autoridades, fueron puestos a disposición de un juez de la República por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Se conoció que se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Gracias. 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 Gracias.